Las encuestas le favorecen a la clase trabajadora, las encuestas son muy claras. Si diario hacen una encuesta, pues diario estamos siempre arriba de las encuestas. Nosotros estamos trabajando porque sabemos perfectamente que Acapulco quiere este perfil. Acapulco es el puerto más importante del mundo, que tiene un montón de bondades, que tiene un montón de atractivos, pero tenemos que reactivarlo, tenemos que salvar Acapulco. Hoy la clase trabajadora, el ciudadano, la sociedad civil, quieren un perfil que esté velando por los intereses de los acapulqueños, que esté al pendiente de los acapulqueños, que esté buscando mejorar a la sociedad acapulqueña, porque Acapulco se descuidó, se habló de pura política y se habla de pura política. Hay que hablar de trabajo, hay que hablar de turismo, que venga el turismo importante, que vengan los atractivos, que vengan la hotelería, que vengan los empresarios, que vengan la inversión. Y tenemos que apoyar a los inversionistas, tenemos que apoyar a los empresarios para que su dinero que van a invertir aquí en Acapulco va a estar bien cuidado, bien protegido, porque la clase trabajadora debe de trabajar, porque los trabajadores no pueden irse a otros lugares turísticos, porque estamos viviendo en un puerto tan importante que es Acapulco. ¿Por qué irlos a otros destinos turísticos si estamos en el puerto más famoso del mundo, el más importante del mundo? Porque no nos hemos activado, pues ahora ya estamos activados. Hoy Acapulco quiere un perfil diferente, un perfil que transforme a Acapulco, un perfil que esté siempre buscando el mejoramiento de los acapulqueños. Acapulco